Lo prometiéramos en la última jornada de paro y movilización que llevamos a cabo el 10 de octubre conjuntamente tanto la CGT como del sector de Moyano como nosotros y movilizamos a la Plaza de Mayo, dijimos que si no teníamos respuesta a los problemas planteados nos veíamos la necesidad de seguramente convocar a un paro nacional antes del fin de año en donde nuestra intención era que no se movieran a pluma en el país y esto fue lo que comenzamos a construir a partir de no tener una sola contestación a los temas planteados. Usted sabe perfectamente que venimos reclamando no desde el 10 de octubre sino desde hace mucho más tiempo ya desde el año pasado que venimos reclamando que se modifique el mínimo no imponible en algunos casos se plantea la modificación, en otros casos como el nuestro se plantea la eliminación del impuesto a la ganancia sobre el salario de los convencionados. Hemos planteado en esta última etapa, hemos incorporado una bonificación de 4.000 pesos para todos los trabajadores de la Argentina para poder compensar la pérdida que hemos tenido por la inflación y por el impuesto a las ganancias y los aumentos que se han logrado con las pautas salariales en el primer semestre del año fueron absorbidos absolutamente por el impuesto a las ganancias y por la inflación. Por otra parte, hemos reclamado, insistido, reiteradas oportunidades respecto a lo que significa la pérdida de una conquista social fundamental de la seguridad social como es el tema del salario familiar y a esto la respuesta del gobierno ha sido una respuesta lamentable, ha intentado modificar el tema del salario familiar y lo único que hizo fue empeorar la situación porque quienes cobran salarios bajos van a cobrar menos por su hijo de lo que cobraban antes de acuerdo al último decreto que sacó la Presidenta. Entonces, en definitiva, en lugar de mejorar la situación, ya han empeorado. No voy a entrar en detalle de esto porque sería muy largo, ya se explicó en su momento. Hemos reclamado insistentemente el tema de que haya un salario mínimo vital y móvil de 5.000 pesos y que ese salario mínimo vital y móvil fuera discutido en un consejo de salario donde pudiéramos participar los sectores que no pensamos igual que el gobierno. Sin embargo, hemos sido, por un lado, no invitados de manera premeditada. Hemos sido dejados afuera en un acto discriminatorio de parte del gobierno porque pensamos diferente. Prefirió juntarse con sus amigos y transformó esa institución importante. También fue una conquista histórica de los trabajadores. El Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil en un lugar, un espacio partidario del gobierno, de las políticas gobernamentales y donde no se puede discutir nada porque van todos a levantar la mano a votar lo que dice la Presidenta, lo que dice el Ministro de Trabajo y algo que era democrático y plural se transformó, como digo, en un acuerdo del partido gobernante. Terminan aprobando salarios irrisorios, irreales, virtuales. Ustedes saben, han aprobado un salario mínimo vital y móvil de 2.875 pesos para febrero del 2013. En un país donde la inflación anual supera el 25%, hablar de fijar ese salario mínimo vital y móvil en febrero del 2013 es tomarnos el pelo a los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Reclamamos que se vuelva a reunir ese Consejo de Salario y que pudiéramos discutir cómo llegamos a ese salario mínimo de 5.000 pesos que estamos reclamando en el contexto de una escala salarial seria en la Argentina, no una escala deformada como la que existe, 1 a 32 es la escala en nuestro país. El que más gana, gana 32 y el que menos gana, gana 1. es una diferencia abismal, cosa que no existe en ninguna parte. Y nos parece que, bueno, frente a esta situación hay que discutir un salario diferente y una escala diferente. Reclamamos que los planes sociales y las jubilaciones mínimas sean igual al salario mínimo vital y móvil, o sea, 5.000 pesos. Y obviamente reclamamos una bonificación especial para los jubilados, porque esta patraña, esta mentira que significa la movilidad jubilatoria, que con dos aumentos al año han llegado a 1.900, 1.800 y pico pesos de bolsillo durante tanto tiempo, quiere decir que ha fracasado esa política de movilidad jubilatoria, porque si no, no podrían ganar la miseria que ganan los jubilados en nuestro país. Entonces, por lo tanto, reclamamos que haya, por un lado, una compensación de un aumento de emergencia, pero también que se vuelva a discutir el tema del 82% móvil con restitución de los aportes patronales, porque nosotros somos conscientes que no sólo el Estado debe hacerse cargo del pago del 82% móvil, sino también los empresarios deben devolver lo que les regaló Cavallo en el año 2003, cuando les sacó o les regaló los aportes patronales que terminamos pagando los trabajadores en nuestro país. Para que ustedes tengan idea, de acuerdo a datos de la AFIP, el aporte que hacemos los trabajadores a la seguridad social es superior en 4 o 5 puntos al que hacen los empresarios en nuestro país. Así que la política gubernamental de recaudación se basa fundamentalmente en cobrarnos a los que menos tenemos y cobrarles menos a los que más tienen. 57% de la recaudación total del Estado, de acuerdo a datos de la AFIP, es el cobro del impuesto a la ganancia del IVA y del aporte a la seguridad social de los trabajadores en nuestro país. Así que frente a este cuadro de situación, frente a un gobierno que insiste en sostener una ley antiterrorista que es absolutamente antidemocrática y que no resuelve los problemas de profundizar la democracia en nuestro país, sino que lo agrava, frente a todo este cuadro de cosas, la CTA con la CGT ha resuelto este paro nacional, como verán, con motivos sobrados, suficientes como para decir que entendemos que de esta manera es posible o empezar un camino para que este gobierno se saque la venda de los ojos, los tapones de los oídos, que convoque a un espacio a discutir los problemas estos que hemos planteado y ver cómo se van resolviendo de manera conjunta y no negarse a una realidad que tenemos encima y que la pagamos los trabajadores, como está demostrado con estos números que acabo de informar. Así que bueno, la modalidad, ustedes saben, nuestra central, no sé por qué ahora se asustan algunos de que vamos a cortar ruta y cortar puente, la CTA lo ha hecho toda la vez, toda la vida, desde que existe, corta ruta y puente cada paro que hace, así que no sé por qué razón hay tanto alboroto con esta cuestión, han tomado algunas declaraciones mías respecto a que dije que sería bueno que quien tiene ganas de ir a trabajar no lo haga mañana, porque en verdad después si conseguimos que haya modificaciones en el mínimo de imponible o en el salario familiar, ese beneficio lo van a recibir todos, los que van a trabajar y los que hacemos paro. Entonces sería bueno que hiciéramos un paro donde todos los trabajadores estemos bien. No entiendo, no comparto, no me entraré a la cabeza aquellos dirigentes sindicales que son capaces de hacer 10 días de paro en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires y hacer que los ciudadanos de esta ciudad de Gran Buenos Aires deambulen por la ciudad desconcertados por la falta de transporte, 10 días, no estoy hablando de 2 días, y después resulta que porque sus dirigentes son afines a este gobierno, terminan diciendo que no paran. Por eso digo, se puede tener diferencias, se puede ser del gobierno que quiere y del partido que quiera, lo que no se puede es ser carnero en la vida, no se puede ir para atrás en un paro nacional. Entonces, frente a esa actitud, frente a esa actitud de responder y hacerle la corte al presidente y responder al poder en lugar de responder a las bases y a los trabajadores, porque yo no creo que los trabajadores del subte y de otros tantos sectores donde sus dirigentes sindicales dicen que no van a parar, estén bien económicamente y no tengan problemas con el impuesto a las ganancias, preguntémosle a los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica a ver si les cae bien o están felices porque les descuentan parte de su aguinaldo, de su sueldo, para aportar a ganancias. Vamos a ver si están de acuerdo que paguen más impuesto ellos que los que paga SIDERCA, por ejemplo. Entonces, frente a este cuadro de situación, la verdad que sería bueno que dejara que los trabajadores decidieran si van al paro o no. Entonces, bueno, como esta situación no se permite, porque no hay libertad y democracia sindical en nuestro país, entonces nosotros, vuelvo a reiterarlo, no lo hacemos en contra de nadie, sino en defensa propia y a favor de los trabajadores y trabajadores de la clase trabajadora de la Argentina, vamos a cortar ruta y puente todas las veces que sea necesario, y esto no quiere decir que estamos impidiéndole la libertad de circular a nadie, porque no vamos a ponernos a discutir qué es más importante, si circular o comer. Para nosotros es lo más importante comer en nuestro país. Entonces, como es más importante comer, vamos a tratar de garantizar lo que tiene que hacer una central de trabajadores. Estar en la calle, movilizado, parando el país y cortando todos los puentes y toda la ruta de la Argentina. Gracias.